Necesito ayuda. J'ai besoin d'aide. Necesito. Besoin. Necesito. 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 Ayuda. Aide. Ayuda. 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 Necesito ayuda. Necesito ayuda. J'ai besoin d'aide. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. J'ai besoin d'aide. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide pour trouver mon hotel. Disculpe. Excusez-moi. Disculpe. 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 Necesito. Necesito. Besoin. Necesito. 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 Encontrar. trouver, encontrar, 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 hotel, 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 disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel, disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel, disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. ¿Puedes ayudarme? ¿Tu peux m'aider? Puedes. Tu peux. Puedes. 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 Ayudarme. Aide-moi. Ayudarme. 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 Puede. Il peut. Puede. 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 ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Tu peux m'aider? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Tu peux m'aider? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Je ne comprends pas mes devoirs de cours d'espagnol. ¿Tu peux m'aider? No. 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 Entiendo. Je comprends. Entiendo. 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 Tarea. Tache. Tarea. 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 Clase. Clas. Clase. 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 Español. 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 No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Je ne comprends pas mes devoirs de cours d'espagnol. ¿Tú peux m'aider? No entiendo mi tarea de la clase de español. No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Estoy perdido. Estoy. Je suis perdue. Estoy. Je suis. Estoy. 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 Perdido. Perdue. Perdido. 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 Estoy perdido. Estoy perdido. Je suis perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Je suis perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Ayúdame. Estoy perdido. Aide-moi. Je suis perdido. Ayúdame. Aide-moi. Ayúdame. 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 Ayúdame, estoy perdido. Ayúdame, estoy perdido. Aide-moi. Je suis perdue. Ayúdame, estoy perdido. Ayúdame, estoy perdido. Ayúdame, estoy perdido. Aide-moi. Je suis perdue. Ayúdame, estoy perdido. Ayúdame, estoy perdido. Ayúdame, estoy perdido. ¿Qué significa eso? ¿Qué es que eso significa? Significa. Moyen. Significa. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es que eso significa? ¿Qué significa eso? 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 Quiere. Ve. Quiere. 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 Decir. Dir. Decir. 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 Esto. ¿Qué quiere. ¿Qué quiere. ¿Qué quiere decir eso? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca. 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 e je e e visto vu visto 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 palabra mu palabra 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 Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Je n'ai jamais vu ce mot. ¿Qu'est-ce que cela signifie? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Yo n'ai jamais vu ce mot. ¿Qu'est-ce que cela signifie? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Yo n'ai jamais vu ce mot. ¿Qu'est-ce que cela signifie? Nunca he visto esa palabra. ¿Qu'est-ce que cela signifie? Yo n'ai jamais vu ce mot. ¿Qu'est-ce que cela signifie? Nunca he visto esa palabra. ¿Qu'est-ce que cela signifie? Yo n'ai jamais vu ce mot. ¿Qu'est-ce que cela signifie? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? ¿Puede repetirlo? 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 No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Je ne peux pas t'écouter. Pouvez-vous le répéter? ¿Puede? Puedo. 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 Escucharte. 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 No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Je ne peux pas t'écouter. Pouvez-vous le répéter? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Je ne peux pas t'écouter. Pouvez-vous le répéter? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? Pouvez-vous me montrer ou trouver celui-là? Mostrarme. Montre-moi. Mostrarme. 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 ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? Pouvez-vous me montrer ou trouver celui-là? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Excusez-moi, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Puedes. Tú puedes. 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 Universidad. L'université. Universidad. 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 Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Excusez-moi, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Excusez-moi, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Me puedes explicar esto? Pouvez-vous me expliquer cela? Explicar Explique Explicar 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 ¿Me puedes explicar esto? ¿Me puedes explicar esto? Pouvez-vous me expliquer cela? ¿Me puedes explicar esto? ¿Me puedes explicar esto? ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? Je ne comprends pas cette phrase. Pouvez-vous me expliquer cela? Pouvez-vous me expliquer cela? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? Je ne comprends pas cette phrase. Pouvez-vous me expliquer cela? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? Rápido 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 rápido, 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 vamos a llegar tarde, rapide, nous allons arriver en retard, vamos, allez, vamos, 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 llegar, arriver, llegar, llegar, tard, en retard, tarde, 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 rápido, vamos a llegar tarde, rápido, vamos a llegar tarde, rapide, nous allons arriver en retard, Rápido. Vamos a llegar tarde. Rápido. Vamos a llegar tarde.